El mapa no es el territorio, en la comunicación no existen fracasos, solo resultados, todo comportamiento tiene una intención positiva. Estos son algunos de los principios más importantes de la programación neurolingüística, PNL, una técnica que cada vez tiene más aceptación tanto a nivel de desarrollo profesional como aplicada al terreno profesional. Para hablar hoy de PNL y de cómo activar y desarrollar todo nuestro potencial tenemos a Gustavo Bertolotto. Bienvenido Gustavo. Muchas gracias Alfredo, encantado de estar aquí. Es una gran oportunidad tener a Gustavo aquí porque él ha sido el pionero en España en la introducción de la PNL, de la programación neurolingüística. Está certificado como trainer en PNL por Richard Bandler y como coach con el nuevo código de la PNL por John Grinder, que han sido los dos creadores de la programación neurolingüística. Gustavo es autor de diferentes libros incluyendo temas de desarrollo personal, de programación neurolingüística y lleva 30 años dedicándose a la divulgación, a la formación y a la aplicación de la PNL en clínica. Así es, casi 30 años. Gustavo, ¿qué es la PNL? Pues decía Richard Bandler en una de las primeras definiciones que la PNL es como el manual del usuario del cerebro, el manual del cerebro. Es decir que él siempre tenía esta idea y estamos hablando del principio de los años 70, que como informático de aquellos primeros años, las tarjetas perforadas, pues él decía que nuestra cabeza es un maravilloso ordenador pero que no tenía manual de instrucciones. Entonces dijo la PNL es el manual de instrucciones de nuestra cabeza. Y en definitiva, lo que explica la programación neurolingüística es de qué manera estamos programados por las experiencias de nuestra vida. Ahí viene la palabra programación. Esto se expresa a nivel neurológico y después se puede detectar muchísimo a través del lenguaje. Quiere decir que el lenguaje para nosotros es la herramienta fundamental para entender cómo procesa la información a una persona, cómo se limita, de qué manera tiene, digamos, automáticamente sin darse cuenta, se está bloqueando la percepción. Es real que nosotros, ninguno ve todo lo que está en cada momento, ninguno puede percibir todo porque son tantas las informaciones que nos llegan que no hay posibilidad alguna a nivel de nuestra capacidad consciente de percibir todo. Pero algunas de estas cosas que omitimos pueden ser muy importantes porque estamos omitiendo quizás por nuestra costumbre, por nuestros hábitos de ver, nos estamos omitiendo cosas que nos pueden ayudar a solucionar problemas, a cambiar, a transformarnos. Se dice que una de las cosas fundamentales, hay una frase maravillosa que dice que lo que no nos damos cuenta es lo que nos impide realmente cambiar. Lo que no nos damos cuenta que está sucediendo, lo que no nos damos cuenta que estoy haciendo yo. sin querer algunas veces contradigo de forma, con mis gestos, lo que estoy diciendo con la palabra. Entonces la congruencia entre lo que digo con lo que siento, con lo que expreso, entonces eso es lo que marca verdaderamente el impacto de la comunicación. En definitiva la PNL es una herramienta de comunicación, nació así. El primer libro que se publica fue en el año 1975, a principios del 75, se llama La estructura de la magia, volumen 1, porque el mismo año, casi un año después, se presenta el volumen 2 de La estructura de la magia. Y ese volumen 1 fue muy bien recibido, de hecho el prólogo está hablando de Gregory Bateson, que fue el gran ecólogo de la comunicación, el hombre que nos ha ayudado a entender de qué manera la comunicación es como nuestro proceso, ubicado en procesos sistémicos, puede cambiar tantas cosas. Entonces decía Gregory Bateson que Bandele y Grinder habían descubierto una forma de aplicación del lenguaje tremendamente útil, que estaba delante de las narices pero que no se había visto hasta ese momento. Esta es la gran virtud de Bandele y Grinder, poder haber descubierto los procesos, haciendo eso que se llama modelado, los procesos de una buena comunicadora, Virginia Satir en un principio, pero también estudiaron los de Milton Erikson, con el Gnosis Eriksoniana, hay un libro muy bonito que está el modelado de él, que se llama Transformate, y también estudiaron a Fritz Perth. Esto es en el origen, ¿no? O sea, tres grandes comunicadores y de ahí sale un modelo de aplicación muy práctico, sobre todas las cosas de Bandele es muy práctico. ¿Buscaron personas que tenían particular éxito en la labor de comunicación? ¿Intentaron extraer puntos comunes, tal vez? No, no solamente puntos comunes, más que nada, ¿qué era lo que los hacía excelentes? Y entonces la capacidad de Virginia Satir de trabajar con las familias, con los sistemas, ella fue una gran terapeuta familiar, entonces se dieron cuenta de qué manera utilizaba el lenguaje, de qué manera preguntaba, qué era lo que obtenía con la respuesta, cómo procesaba las respuestas. Y fíjate que después, cuando trabajan con Milton Erikson, Milton Erikson tenía una forma totalmente, radicalmente distinta a la que estaba utilizando Virginia Satir. Entonces tuvieron la oportunidad, y esto fue todo influenciado por Gregory Bateson, porque él los dirigió a que entrevistaran y trabajaran con los dos, ¿no? Pues Milton Erikson tenía una forma totalmente difusa de manejar el lenguaje, mientras Virginia Satir era muy precisa. Y entonces se complementaban, por lo tanto no había puntos comunes, sino cosas complementarias. Es decir, que procesos diferentes podían llevar a la excelencia. Totalmente de acuerdo, total. Es decir, cuando una persona ha hecho muchas veces algo, se dice que tiene esta virtud, este ojo clínico, como decimos en el mundo de la medicina, ¿no? Entonces, el ojo clínico y la práctica de una persona que ha hecho durante mucho tiempo algo con amor, con dedicación, dándose cuenta de lo que hacía y profundizando, pues eso se transmite después de una forma, pero ellos no saben explicarlo. Entonces ahí viene el proceso tan bonito, ideado por Randy Greenner, que es el modelar, dándose cuenta de ver qué hay dentro, qué hay detrás, qué hay debajo, vamos a decir, de la comunicación. Y en el momento que encuentras ese modelo, puedes enseñarlo con facilidad. Esto es lo hermoso de la PNL. Es decir, que esos procesos de gente excelente, la podemos aprender. Primero empieza en el mundo de la comunicación, después va el mundo de la terapia, después se extiende rápidamente esos modelos de excelencia. En tu experiencia, todos estos años impartiendo formación, esos modelos de excelencia, ¿cualquier persona los puede aprender, incorporar a su vida, tanto a nivel personal como a su práctica profesional? Sí, porque es otra forma de pensar, es darnos cuenta cómo pensamos, cómo ese pensamiento se expresa a través del lenguaje, y en la medida en que vas cambiando tu lenguaje, también vas cambiando tu pensamiento. Quiere decir que la aplicación es potentísima, tan potente que al final no se puede transformar, como decía en Randy Greenner, un metamonstruo, que está constantemente utilizando el metamodelo del lenguaje, que se llama la primera herramienta, y la estás utilizando de una forma constante. Y también hay que aclarar algo importante, se llama metamodelo del lenguaje, porque en todas las lenguas hay estructuras similares. En todas las lenguas los seres humanos generalizamos cuando hablamos, hablamos de los hombres, hablamos de las mujeres, hablamos del tiempo, lo que sea, es una manera de entendernos, omitimos parte de la información, porque no accedemos a toda y tampoco la podemos transmitir, y después lo que se llama técnicamente distorsión, que no es malo, simplemente es la manera en que yo explico las cosas está basada en mis creencias, mis valores, mis experiencias. Eso es absolutamente personal. Todos lo hacemos. Por lo tanto, esto puede ser una herramienta, y lo digo con total sinceridad, de comunicación maravillosa, para mejorar la comunicación con cualquier persona en cualquier circunstancia, y también para destruir la comunicación. Hay gente que está especializada en utilizar el lenguaje para destruir la comunicación. Algunos, pues, porque no se dan cuenta, y otros porque son profesionales de esto, y lo están haciendo de una manera constante en negociaciones, en lo que sea. Por supuesto que todo esto se conoce, y al final todos tenemos herramientas para esto. Pero de verdad que, yo digo siempre, mira, cualquier herramienta de la comunicación, y la PNR es una herramienta potente realmente, puede ser utilizada con un cuchillo. Sirve para cortar el pan, la carne, lo que te vayas a comer, y también para pinchar a alguien para sacar el dinero. Es una herramienta más a favor de una intención. Totalmente de acuerdo. Y estos procesos que decías, por ejemplo, la generalización, etc., hasta que no trabajamos sobre ellos, son inconscientes. Se nos disparan en nuestro día a día sin que nosotros no tengamos cuenta de ello. Exactamente. Son inconscientes. Y esto es una de las grandes virtudes para mí de la PNR que ha hecho emerger esta información. Que nos permite entender qué es lo que está pasando. Para mí, uno de los primeros consejos que me dieron mis primeras profesoras, yo me interesé por la PNR aquí porque leí un libro en el año 87, Poder sin límites, que fue el primer libro que se publicó en España, y resulta, dije, bueno, yo me dedicaba un poco al tema de la comunicación, y digo, oye, quiero aprender esto. Y empecé a buscar gente aquí y no encontré a nadie. En Navidades fui a visitar a mi madre y me encontré con que había dos escuelas en Argentina que enseñaban PNL, y entonces tuve la oportunidad de hacer un curso introductorio de un fin de semana con la primera escuela argentina de PNL. Las directoras eran Lidia Muradep y Lidia Strín. Y ahí fue cuando me entusiasmé. Dije, venga, pues vamos a empezar. Y como no encontramos nadie aquí, al final, en febrero de 89, empezaron a dar el primer curso aquí en Madrid. Y ellas decían, lo primero que hay que hacer con el metamodelo es ponértelo como una peineta. Hay doce categorías. Ve toda una semana, dedícate a una, dedícate a una, dedícate a una, para darte cuenta hasta qué nivel nuestro lenguaje está distorsionando, porque es la palabra adecuada, la realidad. Una realidad objetiva que tú puedes ver, que está lloviendo, lo que fuera, entonces lo dices de una manera que puede ser muy negativa o lo dices haciendo una descripción nada más. Entonces, autoanalizándose o entendiendo cómo hablamos, se cambian muchos procesos interiores. Y este trabajo que hacemos sobre nuestra comunicación interna y también sobre nuestra comunicación externa, además de afectar puramente a labores que tengan que ver con el intercambio de información con otras personas, ¿este modelaje puede servir para alcanzar la excelencia en otros campos? Por ejemplo, no sé, en deportes, en actividad profesional de cualquier tipo. Sí, porque se le agrega el contenido de lo que se empieza a partir después del segundo libro. Es descubrir cómo los seres humanos pensamos. Y esto ya también se une perfectamente. Una cosa es lo que comunico y otra cosa es como ponerse un espejito para entender cómo pensamos. Normalmente, pues cualquiera, en cualquier libro está esto, los seres humanos pensamos a través de los cinco sentidos. Pero esto del pensar sobre el pensar fue en esa década de los 70 cuando empezó todo este trabajo. Empezó toda la biología del conocimiento de Maturana y empieza a trabajarse de otra forma distinta, el darnos cuenta de cómo pensamos. Y dependiendo de cómo pienso, puedo comunicar de una forma o de otra. Por eso se dice que un buen comunicador entiende cómo piensa una persona a través de su comunicación. Y cuando entiendes cómo una persona, si piensa más en imágenes, en palabras, en sensaciones, y tú te comunicas de esa manera, el otro te entiende mejor. Por eso la eficacia de un profesor se mide cuando tiene un lenguaje que abarca a todas las posibilidades de sus oyentes. El buen comunicador tiene que hacer esto. Este es otro terreno en el que la PNL también es muy fuerte, en el que tiene mucho que aportar, que es en el aprendizaje. Muchos problemas de aprendizaje estamos viendo en las escuelas, se suman una serie de problemas de comportamiento, de atención, etc. Parece que hay más dificultad, tal vez por el cambio que estamos teniendo a nivel social, para transmitir esa información a los niños y que ellos sean capaces de aprenderla. ¿PNL podría ayudar en este proceso? No, de hecho la PNL lo utiliza muchísimo. Educación es uno de los ámbitos más importantes de aplicación de la PNL. Cualquier tipo de formación y en educación desde primero hasta universitario, por supuesto, se aplica. En este momento lo está haciendo un amigo nuestro, otro autor del libro, porque esta es una colección de PNL de la Editorial Ramón Areses que yo dirijo como director de la colección, por supuesto. Y hay un libro de Carlos Pallero que habla exclusivamente sobre la aplicación de la PNL en educación. Y realmente Carlos está ya haciendo un trabajo maravilloso aquí en España y en todo el mundo, pero aquí en España ya hay colegios que tienen desde creo que tres o cinco años, empiezan la formación de PNL, los alumnos, los profesores tienen formación de PNL, y llegan hasta el final de la carrera, o sea que están trabajando constantemente con PNL para mejorar sus capacidades de aprendizaje, de resolución de problemas y de comunicación, por supuesto. Y sí que se ven resultados, es decir, con niños, por ejemplo, que además son un testigo excepcional. ¿Se ve que hay cambios a nivel de resultados? Se ve que se entienden mejor ellos mismos y aprenden a transmitir mejor lo que quieren, lo que necesitan, lo que desean. Bueno, en este libro nos hablas de activar nuestro potencial a través de la PNL. ¿Cómo podemos activar ese potencial? ¿A través de un libro se puede adquirir herramientas suficientes para comenzar ese proceso? Mira, este libro, digo con independencia que lo he escrito yo, pero es que ha recibido muy buenas críticas de profesionales de la PNL porque es muy práctica. Ahí hay 42 técnicas para trabajar de forma individual, en pareja y en grupos. Entonces, es un manual de aplicación práctica de la PNL. ¿Y qué significa potencial? Pues mira, yo no creo que nadie sepa el potencial que tiene. Primero, y sobre todo las cosas, yo soy un firme convencido de que nuestro potencial es enorme. Enorme, mucho más de lo que nosotros nos creemos. Simplemente hay que aprender a ponerlo en marcha. Simplemente hay que poner que haya una opción o una línea, una escuela que te permita trabajar con esto. Y de verdad que la PNL lo permite. Nosotros, porque hay una estructura más o menos internacional de la formación de los niveles, en el primer nivel que se llama Practitioner, que es el nivel básico, ahí se aprende comunicación, cómo diseñar objetivos para llevar la atención a lo que quieres, de qué manera trabajar las emociones y el estrés, de qué forma hacer un lenguaje ericksoniano que comunique con el inconsciente para que sea un aliado del consciente y no sea algo que interrumpa, de qué manera trabajar con algo, una cosa súper original que ha descubierto la PNL, es cómo pensamos el tiempo. Porque la manera de pensar el tiempo puede generar muchas dificultades y al contrario también ser muy potencial. Después trabajamos con las creencias y los valores, que dicen que es el sistema operativo del cerebro humano. Y también la búsqueda de qué manera instalar en nosotros programas de eficacia, vamos a decir, y encontrar el origen de problemas que muchas veces están perdidos a nivel inconsciente y desde ahí solucionarlos, desprogramar problemas antiguos que pueden ocasionarse fobias, miedos, traumas, inclusive alergias, muchas veces también se puede trabajar. Es decir, hay una conexión profunda con nosotros mismos y hay una posibilidad de sanar. Indudablemente ahí no puede estar contenido en exterior todo esto, pero sí hay muchas técnicas y ha sido recomendado justamente por la practicidad que tiene. Yo tengo que decir que me he leído tu libro, he leído otros libros de PNL y coincido con lo que has dicho. Realmente hay una síntesis que sí que es muy útil. Muchas veces hay un mare magnum de técnicas explicadas en gran detalle, pero que a veces para el día a día no son adecuadas. Y en este caso, en este libro de Activa tu Potencial con PNL sí que se pueden encontrar. Gustavo, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y por darnos estas ideas para vivir lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias a vosotros y la verdad que si tenéis la oportunidad, no de leer el libro, pero de practicar PNL, yo creo que es algo que no os vais a arrepentir nunca. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.